Dale likes a mis videos así otras personas tienen acceso a este conocimiento. Sí, yo digo que si hay un 1% de posibilidad de que retorne un ex, uno debe pelear, uno debe luchar, uno debe dar lo mejor de sí mismo. Noto que hay mucha gente que basta con que uno diga, está difícil que regrese su ex para que inmediatamente digan, entonces lo suelto, Rodrigo, entonces mejor sigo mi vida. Y 5 minutos antes esas personas decían, yo amo, estoy dispuesto a todo, pero resulta que si la cosa es difícil, no. Entonces a lo difícil, a lo complicado, no estoy dispuesto. Estoy dispuesto a todo si es fácil, entonces yo pregunto, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Ahora, cada brujo, cada hechicero, cada sanador, cada persona, cada yamán, se reserva también el derecho de trabajar con alguien, aunque haya un 1% de posibilidad. Porque puede haber un 1% de posibilidad, o un 99%, pero si la persona no sintoniza, por ejemplo, con lo que yo explico, no tiene sentido empezar ese trabajo conmigo. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo todo lo que digo yo todos los días. Entonces, simplemente hacer un ritual y la persona cruzarse de brazos sin entender que también tenemos que llevar adelante un proceso hacia el interior de la persona, para mí no tiene sentido. Entonces, muchas veces hay posibilidad, pero yo no acepto el caso, porque siento que la persona no comprende y no tiene nada de malo. No estoy, digamos, no cumpliendo con el trabajo mío. Simplemente, si no conecta, no conecta. De la misma manera que alguien que no conecta con lo que explico yo no me va a contratar a mí. Va a decir, Rodrigo, mire, todo muy bien, me parece un buen tipo, pero busco otro tipo de grupo. Me parece muy bien. Cada uno tiene derecho a elegir. Ahora, si uno ama con la mente, con el corazón, y uno siente espiritualmente que esa es la persona, hay que luchar. Luchar significa intentar de una manera saludable, amorosa, sanar uno mismo e intentar sanar la relación. Y si tú lo diste todo y funciona, fantástico. Si tú lo diste todo y la persona dice, mira, se terminó, lo diste todo y además hiciste lo que tenías que hacer como persona que ama en este mundo. Y además, como es un proceso interior, todo el trabajo que se ha hecho en ti te va a ayudar a reconectar con un nuevo camino. ¿Se comprende? Entonces, por eso yo trato de trabajar solo cuando la persona entiende. Si no, no tiene ningún sentido porque hay muchas personas que proponen distintas formas de trabajar lo mismo.